Buenos días a nuestro servicio en línea, gracias por estar atentos para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Dios nos ha regalado un clima delicioso, un día bonito y esperamos que su semana haya sido de bendición también para usted en su casa o en su trabajo, en la forma en que Dios esté manifestándose en su vida. Acabamos de cantar y adorar al Señor y este es un momento para pensar y meditar realmente en las palabras de lo que hemos cantado. Estamos aquí para adorarte, decía el último canto, para conocer tu santidad y de esto se trata, el estar congregándonos en la comodidad de su casa. No tenemos un lugar donde todos estamos juntos, pero la iglesia somos nosotros las personas que hemos creído en el Señor Jesús. Así que donde estés, como estés, Dios quiere que tú le adores, que le conozcas más y que sepas y disfrutes y bebas de su santidad, de su majestad, de quién es Él. Así que nuestro ministerio hispano Nueva Vida se goza de poder llevar la palabra hasta donde tú estás. Nos extrañamos, sí, definitivamente, extrañamos la comunión, los abrazos, darnos la mano y todo eso, lo extrañamos definitivamente. Yo lo extraño y llegará el momento en donde podemos tener la libertad de hacer eso. Pero mientras tanto vamos a seguir donde estamos, como estamos y motivándonos y animándonos unos a otros. Si miras a alguien, si hablas por teléfono con alguien, anímale de verdad a que vea nuestro servicio en línea, que no se quede sin recibir la palabra de Dios por estar haciendo otra cosa, sino que pueda realmente estar presente en nuestro servicio y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que animémonos los unos a los otros, de eso se trata, ¿verdad? Si hay algo que Dios realmente quiere de nosotros es que su pueblo, sus hijos, le conozcamos, le reconozcamos y entendamos quién es Él. Y esta mañana que estamos comenzando una nueva serie titulada Quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Y el salmista hablaba acerca de esto, ese libro de los salmos que hay tantos cantos, tanta teología, tanto contenido. Es un recordatorio de que Dios es quien dijo quien es. Y nosotros tenemos que entender quién es Él. Y Dios nos dejó este libro que llamamos la Biblia o la Palabra de Dios o las Escrituras para revelarse a nosotros y darnos a conocer quién es Él. Así que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Esta mañana quiero hablar sobre específicamente esa parte de ese versículo en el Salmo 46 cuando dice conozcan que yo soy Dios. Conozcan que yo soy Dios. Porque Dios se ha revelado con ese propósito. Nos ha dejado su palabra para revelarnos su carácter, para revelarnos su esencia, sus atributos, para revelarnos quién es Él. Porque si nosotros no conocemos a nuestro Dios, si nosotros no conocemos y entendemos quién es Dios, nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva de Dios, de la vida, de las circunstancias que vivimos, siempre va a ser errónea, equivocada. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, la perspectiva cambia. La perspectiva cambia y la perspectiva suya y mía va a cambiar, de nuestra iglesia va a cambiar cuando entendamos quién realmente es Dios. Así que vamos a leer en el Salmo 46 esta mañana. Dice la escritura así, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Ha sentido eso ustedes estos días? A Dios manifestándose y dice, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque haya una catástrofe, dice el salmista, no voy a temer porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Aquí este salmo que es escrito por los hijos de Coré nos está revelando a Dios en su carácter y nos está diciendo al menos tres cosas de Dios. Dice que Él es nuestro amparo, dice que Él es nuestra fortaleza y dice que Él es nuestra ayuda segura. ¿Ha visto usted a Dios de esa manera? ¿Ha visto usted a Dios como el amparo de su vida? Cuando las cosas no van saliendo bien, cuando las cosas suelen ser temerosas, da temor, tenemos circunstancias o inseguridad. Y encontrar que Dios es nuestro amparo, esa es la idea como que Dios nos está abrazando y recogiendo. Pero dice también que Dios es nuestra fortaleza, es decir que no solamente nos abraza y nos recoge y nos protege, sino también Él es nuestra fuerza, de ahí viene nuestra fuerza, Él inyecta fuerza sobre nosotros. Y que en cualquier circunstancia donde estemos o donde nos encontremos, Él es nuestra ayuda segura. Él es nuestra ayuda segura. Así que pase lo que pase, sea lo que esté sucediendo, aún si hay una catástrofe, aún si la montaña se levanta y se echa sobre el mar, algo que es catastrófico, aún si haya un templor, aún si haya un terremoto, sea lo que haya. Dice Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura. Y continúa diciendo en versículos 5 y 6, Dios está en ella, en esa ciudad donde el Dios reposa. Dice la ciudad no caerá, al rayar el alba Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. ¿Qué está pasando acá? Dice que las naciones se agitan y se tambalean. Hay descontrol, hay caos, hay problemas en las naciones, entre las naciones, en las naciones. Y dice que la tierra se derrumba, si la tierra escuchara la voz de Dios sería un temblor. El salmista está diciendo Dios es grande, Dios es grande. Y porque Él es grande entonces cosas pasan. El hombre entra en caos. Y aquí la grandeza de Dios nos llama a temor realmente de Dios. Y dice que Dios tiene control de eso y Dios está, es autoridad sobre eso. Versículos 7 y 8 dice el Señor todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. El salmista nos invita, conozcan a Dios. El Dios que controla la historia. El Dios que rompe los arcos y las flechas. El Dios que para las guerras. Como también el Dios que permite que en medio de circunstancias difíciles conozcamos quién es ese Dios. Conozcan quién es Dios. Quién yo soy. Que sepan ustedes quién soy yo, dice Dios. Aquí nos dice tres cosas en estos versículos que acabo de leer. Dice que Dios está en su ciudad santa. Para el pueblo judío Jerusalén era la ciudad santa. Porque ahí estaba el templo. Ahí era el centro de adoración de Dios. Y dice Dios mora ahí y protege esa ciudad. Porque está su presencia allí. Cuando ahí está la presencia de Dios. Hay un lugar seguro. Es un lugar seguro. Nos encontramos en un lugar seguro cuando estamos en la presencia de Dios. Y Dios quiere que bebamos eso. Que respiremos eso. Que su presencia, estar en su presencia es un lugar seguro. Dice que Dios deja oír su voz. Y que Dios está con nosotros porque Él es nuestro refugio. Dios deja oír su voz. Dios deja oír su voz por medio de la naturaleza. Dios deja oír su voz a través de las circunstancias de la vida. Dios deja oír su voz. ¿No es cierto que Dios ha dejado oír su voz a través de esta pandemia también? Es como que ha sacudido a la humanidad esta pandemia. Y nos ha hecho pensar. Y nos ha hecho reflexionar. Acerca de quién es Dios. Acerca de la urgencia de predicar la palabra de Dios. Acerca de la necesidad que tenemos de Dios. Porque estamos en un mundo tan frágil. Estamos en un mundo tan tambaleante. Tan inseguro. Y si no confiamos en Dios. O a menos que confiemos en Dios. Nuestra vida no va a tener ninguna seguridad. Y Dios está dejando hoy en día. Dejando oír su voz. Ahora mire el versículo 10. Que es el donde el tema de esta serie ha surgido. Versículo 10 dice en Salmo 46 10. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Ahora en medio de lo que está pasando. Que describe en los primeros versículos. Dice si la tierra tiembla. Si la tierra es removida. Si las montañas caen sobre el mar. Si las aguas se agitan y se levantan. Si hay convulsión en las naciones. Sea lo que sea que esté pasando. Dice yo quiero que pienses en ti. Dice el salmista. Inspirado por Dios. Yo quiero que pienses. Quédate quieto. Quédate quieto. Y reconozcan. Que yo soy Dios. Porque yo voy a ser exaltado. Dice Dios. Porque yo voy a ser enaltecido en la tierra. Así que la única manera de estar en la paz de Dios. Y disfrutar de esa paz de Dios. Es estar quieto. Y saber que Dios es quien dice quien es. Que Él es Dios. Que yo soy Dios. Pero que pasa en este mundo. No estamos quietos. No estamos quietos por el simple hecho de estar quietos nada más. Estamos quietos porque Dios quiere que nosotros vivamos en esa quietud esperando y buscando su presencia y conociéndole a Él. Pero no estamos quietos porque estamos en un mundo lleno de ruidos, de inquietudes. Sería tonto realmente que nosotros estuviéramos quietos solo por estar quietos. Dios realmente tiene un propósito para que estemos quietos. Y es para darnos su paz, para darnos la seguridad de que estamos en las manos de Él. Que Él es nuestro refugio. Y que Dios realmente quiere cuidar de nosotros. Quiere mostrarse quién es Él. Quédense quietos, dice la Escritura. Quédense quietos. ¿Qué significa quedarse quietos? Quedarse quietos significa poner atención. Significa dejar de actuar. Significa no movernos. Y aquí no está hablando de físicamente no movernos. Sino de concentrarnos y de pensar realmente quién es Dios. Y que cuando usted mira los tiempos ahora, mira las noticias ahora, abre las páginas de la Biblia, abre, enciende su televisor, que usted pueda pensar realmente y concentrarse y pensar. ¿Dios está diciendo algo? ¿Dios nos está llamando la atención? ¿Dios quiere captar nuestra atención así rápidamente? ¿Quiere Dios mostrarnos algo en este tiempo? ¿Está tratando de decirnos Dios algo en estos días? Y cuando tenemos esa quietud, empezamos a conocer el plan de Dios, el propósito de Dios, el carácter de Dios. Y vamos a la palabra y encontramos a Dios allí. Así que cuando elegimos estar quietos es porque reconocemos quién es Dios. Que Él es un Dios que nunca cambia. Que Él es un Dios que es para siempre nuestro refugio. Que es para siempre nuestra fortaleza, que es nuestra ayuda presente en los problemas. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Y por eso el salmista finaliza aquí, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otra vez insiste en eso. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque sólo cuando estamos quietos en un mundo que es tan inquieto, tan lleno de ruidos, es cuando podremos contemplar quién es Dios y experimentar su paz. ¿Quiere usted la paz de Dios? ¿Quiere usted experimentar la paz del Señor y la tranquilidad del Señor en su vida? ¿En medio de las circunstancias que vivimos? Definitivamente que sí, yo quiero eso. Todos queremos eso. Pero el mundo en que estamos es un mundo inquieto, un mundo lleno de distracciones. Cuando no estamos quietos es porque estamos acelerados, es porque estamos estresados, es porque estamos precisos, distraídos, desenfocados. Y eso no nos permite conocer a Dios, ni nos permite verlo, ni escuchar su voz. Cuando dice allí el salmista que Dios deja oír su voz. Cuando dice la palabra, no sé, dice Dios deja, está hablándonos Dios. Y no nos damos cuenta que nos está hablando. Porque estamos estresados, porque estamos precisos, porque estamos distraídos, porque estamos desenfocados en quién es Él. Estamos pensando en otra cosa. Yo no sé si a usted le pasa que a veces está hablando con una persona y esa persona está viendo hacia otro lado, tiene la mirada hacia otro lado y usted sabe que no le está escuchando, aunque usted le está hablando. Y lo tiene cerca. Nos pasa eso. Dios realmente quiere hacer que, llamar nuestra atención y decirnos, miren, yo quiero que escuches mi voz. Yo quiero que conozcas quién soy yo. Y que te des cuenta quién soy yo. Y aquí en este salmo nos está diciendo, mira, yo soy tu refugio, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. Yo soy quien digo que soy. Pero estás tan distraído en este mundo, estás tan distraído por los problemas y las circunstancias que no te has dado cuenta quién soy yo. Porque estás inquieto. Porque no estás quieto. Quiero que estés quieto. Quédense quieto, dice Dios. ¿Qué es lo que te inquieta en tu vida? Que te está quitando la paz. Hice una lista aquí de algunas cosas que nos inquietan y nos quitan la paz. La angustia y la aflicción, por ejemplo. Enfermedades nos quitan la paz. Preocupaciones financieras nos quitan la paz. Preocupaciones por el futuro nos quitan la paz. La incertidumbre nos quitan la paz. Las adicciones son especie de paz fabricada, falsa, que es por un momento. Las relaciones lastimadas nos quitan la paz. Alguien dijo que es más difícil un problema, la incertidumbre, que tener un problema. Porque cuando tienes un problema, tienes una circunstancia que tú sabes que es, por lo menos sabes que es y cómo ir y cómo reaccionar. Pero cuando hay incertidumbre, es difícil porque no sabes lo que viene. Pero estas cosas, sea como sea, son cosas que nos roban la paz, que nos quitan la paz. Y tratar de poner atención cuando hay ruidos es difícil realmente. Trate usted de poner atención cuando hay alguien que está martillando o está trabajando con una sierra frente a usted. Trate usted de tener una conversación con una persona así. Va a ser imposible porque tarde o temprano usted va a enfocarse en el martillo o en la sierra o en el ruido que estos instrumentos, que estas herramientas están haciendo cuando alguien las está usando. Y eso distrae, quita la atención y nos hace desconcentrarnos de la persona con la que estamos tratando de hablar y nos concentramos en otra cosa. Esos son ruidos distractores fuertes y dominan nuestra conversación. Pero sabe una cosa, la mente también es atacada con ruidos que no nos dejan estar quietos. Y Satanás es experto, él quiere mantenernos distraídos con esos ruidos y llevarnos a mucha actividad en una vida presionada y agitada para que nosotros no conozcamos de Dios. Hay alguien que no está interesado, que está interesado en que no conozcamos de Dios, que usted y yo no conozcamos de Dios. Es el enemigo de Dios. Él no está interesado en que usted y yo comprendamos a Dios. Él no está interesado en que usted y yo sepamos y conozcamos los atributos de Dios y entendamos quién es Dios. Él no está interesado en que usted pase tiempo en la palabra de Dios. Él va a hacer cualquier cosa por poner en su mente y bombardear su mente con mentiras y con ideas distractoras que van a ser como un ruido en su mente, que van a llegar a su corazón y van a cambiar su perspectiva acerca de acercarse a Dios y buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes esperaron hasta hoy domingo para abrir su Biblia y toda la semana no lo hicieron? ¿Sabe quién? Hay alguien que está interesado en que no conozca de Dios porque sabe que si día a día tú estás buscando la palabra de Dios, si día a día tú estás metido en la palabra, en la oración, si día a día tú estás contemplando la voz de Dios y tratando de escuchar la voz de Dios a través de su palabra y no lo haces. Hay alguien que está interesado en que tú te distraigas de eso. Pero aquí Dios está diciendo, quédense quietos, yo quiero que se concentren y sepan que yo soy Dios. Las mentiras de Satanás en nuestra mente son astutas, son sutiles. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 7, dice depositen en él toda ansiedad, o sea en Dios. ¿Tienen ustedes ansiedad? Vaya y deposítenla en Dios porque él cuida de ustedes. Él está hablando otra vez del carácter de Dios. Dios cuida de tus necesidades. Dios cuida de lo que se está preocupando ahora. Dios cuida de aquello que tú te está quitando la paz y te aflige. Dios está cuidando de eso. Dios lo que está diciendo es deposita en él toda tu ansiedad. Y luego dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Eso es estar quietos, alerta, pendiente de la voz de Dios, listos para escuchar a Dios, listos para percibir a Dios. Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Note que dice que el diablo anda rondando como león rugiente. Un león que está rugiendo no es porque quiere hacer un show. Un león que está rugiendo es porque tiene hambre o porque está furioso. Esas son las razones. Y aquí quiere, dice, devorar, quiere comer, quiere destruirte, quiere hacerte daño, quiere alejarte de que conozcas a Dios y entiendas quién es Dios. Ese es el deseo del diablo. Pero el deseo de Dios siempre ha sido, yo quiero que estés quieto y conozcas quién soy yo. Aquí Pedro nos dice que debemos resistir al diablo. Y note que la escritura es bien específica en palabras. Y dice, resistanlo, ¿cómo lo vas a resistir? Manteniéndote firme en la fe. No es preparando armas de ataque. No, dice, mantente firme en la fe. ¿Estás tú firme en la fe hoy? ¿Estás realmente? ¿Puedes decir con confianza que eres una persona? ¿Es una persona firme en tu fe? ¿Que no hay nada que te va a cambiar tu fe? ¿Que no hay nada que va a desviarte de tu fe? ¿Que tú vas a estar siempre, permanentemente firme en esa fe? Y eso es lo que está diciendo. La firmeza en la fe o la firmeza de un soldado de Cristo en la fe es lo que hace intimidar al diablo. El diablo no puede pelear contra alguien que está firme en su fe. Él quiere, sí, pero no lo logra. Pero cuando ve que dudas, que tambaleas y que consideras otras cosas y que vas y oyes por aquí algo y lo quieres creer y quieres seguir esto, corriente, lo que sea. Entonces el diablo aprovecha eso y entonces hace que puedas tambalear en tu fe. Porque él sabe que un creyente con una fe fuerte va a resistirlo a él. Así que necesitas experimentar esa paz de Dios apagando los ruidos, alejando los distractores y cambiando tu mentalidad acerca del Señor, cambiando tu manera de pensar. Porque en tu vida va a haber una lucha, la lucha del no puedo, la lucha contra el sí puedo, no puedo y el sí puedo. Por ejemplo, puedes decir no puedo quitar una enfermedad, es cierto, no puedes quitar una enfermedad, pero sí puedes entregársela a Dios en oración. ¿Y eso qué va a hacer? Va a producir descanso en ti. No puedes cambiar a una persona que te ha lastimado, pero sí puedes perdonarla y eso va a causar en ti libertad. No puedes controlar el futuro, pero puedes pedir sabiduría a Dios para vivir el presente, el hoy y eso te va a dar contentamiento. Entonces hay una lucha que vamos a tener constantemente y Dios siempre quiere llevarnos a que conozcamos quién es Él y por eso se ha revelado. Dios se ha revelado a través de la palabra escrita, Dios se ha revelado también a través de la creación. Y Dios quiere que entendamos quién es Él, porque sabiendo quién es Él vamos a quitar ruido de nuestra mente, vamos a quitar distractores de nuestra mente y cosas que van a hacer realmente nuestra vida diferente. Hay una lucha, hay una tensión en nosotros. Así que tú puedes decir, sí puedo dejar obsesiones que dan paz temporal y fabricada, pero que me distraen de Dios. Sí puedo levantarme más temprano para estar bebiendo de la paz y de Dios a través de su palabra. Sí puedo unirme a un grupo de oración con otros para apoyarme, buscar apoyo de otros. Sí puedo, sí puedo. Si quiero realmente cambiar mi manera de pensar, mi mentalidad, voy realmente a buscar a Dios y concentrarme en quién es Dios. Mira la Escritura lo que dice en 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Dios está detrás de ti para protegerte de todo esto. Y dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios dice, conóceme que yo soy tu refugio, que yo estoy contigo, que yo te protejo, que yo te guardo. Conoce que yo estoy aquí para ayudarte y que los pensamientos, dice, tú los puedes dominar porque tú tienes el poder divino para derribar fortalezas. Tú tienes el poder divino para derribar fortalezas. Tienes que conocer a ese Dios que tiene esa capacidad. Tienes que entender que el Dios a quien sigues, el Dios en quien has creído, es un Dios diferente. Es un Dios grande, es un Dios capaz, es un Dios todopoderoso. Es un Dios que no solamente nos ayuda a proveer el pan de cada día, sino mucho más que eso. Que aún en las batallas de nuestra mente hay poder divino como nuestro recurso para derribar fortalezas. Cambia tu manera de pensar. No digas, yo no puedo, yo no puedo. Porque sí puedes en el poder de Dios. Así que finalizo leyendo otra vez el versículo del Salmo 46, 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. La manera en que Dios va a ser exaltado entre las naciones, la manera en que Dios va a ser enaltecido en la tierra, es cuando el pueblo de Él le conozca, le reconozca, entienda quién es Dios. Que no es un Dios como lo describe en la película este de Aladino, que hace tres cosas nada más por ti y ahí se acabó. El genio de la lámpara. Eso no es, eso no es Dios. Dios es mucho más que eso. No es de que vas a pedirle un deseo, dos deseos, tres deseos y Dios ahí se acabó y se olvidó de ti y te deja ahí parado. No, Dios es un Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos entender y conocer. Va más allá de nuestros límites y Él quiere darte paz en medio de la tormenta y Él quiere decirte que aún si pasaran cosas catastróficas aquí en la tierra, como lo que estamos viviendo hoy, que realmente ha sido un desastre en el mundo entero, aún si pasara lo más insólito, difícil de entender, que conozca que Él es Dios. Él dice, conoce que yo soy Dios. Quédate quieto. Concéntrate. Búscame. Búscame. Y me encontrarás. Y conocerás quién soy yo. Y verás lo que yo quiero darte. Ese es nuestro Dios, hermanos. En medio de estas circunstancias que estamos viviendo, yo no sé cuál es la situación suya, personal. Yo sé que hay algunos que han pasado por el quirófano en estos días de cuarentena. Y quizás tú estabas preocupada o preocupado por lo que iba a pasar y ya pasó. Quizás algunos de ustedes perdieron su trabajo en este tiempo. O les bajaron su salario. Dios quiere que conozcas que Él es Dios. Quizás algunos de ustedes han sido muy bendecidos teniendo trabajo y no han parado. Al contrario, ha habido más trabajo. La única cosa que has tenido que hacer es ponerte una mascarilla y cuidarte. Siéntete bendecido. Ese es Dios. Ese es el Dios que proveyó para ti. Que ha provisto para ti. Y que seguirá proveyendo. Quizás algunos de ustedes están ahorita preocupados por lo que viene después. Dios dice, quédate quieto. Quédate quieto. Estate quieto un momento. Concéntrate. Piensa. Yo soy Dios. Conóceme que yo soy Dios. Tu amparo. Tu refugio. Tu fortaleza. En medio de las tribulaciones. En medio de cualquier circunstancia. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar en medio de la batalla. No te voy a dejar solo. Voy a estar contigo. Solo mantente firme en tu fe. Conóceme. Que yo soy Dios. Le invito que ahí donde está usted. Cierre sus ojos por un momento y oremos juntos. Tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Yo también. No lo conozco todo. Y necesito por eso pasar tiempo con Él en su palabra. Necesito hacer de la palabra realmente una antorcha en mi vida. Que alumbre mi camino. Así que quiero animarte a conocer a ese Dios pasando tiempo con Él esta semana. Gastando tiempo, invirtiendo tiempo a solas con Él. Y verás la riqueza de ese Dios que tenemos. Así que vamos a orar en estos momentos. Señor, gracias porque Tú eres Dios. Y porque Tú eres quien dices que eres. Podemos esta mañana confiar en Ti, Señor. Padre, sabemos que a veces en el correr de la vida, en las agitaciones de la vida, enfermedades, problemas, finanzas y todo eso, Señor. Señor, estamos corriendo tanto, estamos tan distraídos que no paramos para quedarnos quietos y conocer que Tú eres Dios. Tú quieres mostrarte a nosotros. Y Señor, gracias por tener paciencia con nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder esta semana estar quietos. A dejar cualquier distracción, Señor, sea un teléfono, sea un programa, una persona, lo que sea, Señor. Que podamos pasar un tiempo para estar quietos y reconocerte y conocer Tu palabra, Tu voz, Tu persona. Y aprender a reconocer esa voz Tuya que dices que Tú usas para dejarte oír, Señor. Pon sensibles nuestros oídos espirituales para conocerte, Señor. Y no dejes que nuestros afanes, placeres y obsesiones de este mundo nos distraigan de conocer a ese Dios recto, puro, perfecto. Que es nuestro amparo y fortaleza y nuestra ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.